aviso urgente amigos adultos mayores ariadna montiel acaba de notificar en sus redes sociales hoy 14 de abril del 2023 que sólo faltan 17 días para culminar con el trámite del nuevo cambio de tarjeta esto para los que viven y son de la ciudad de méxico recuerda esto aplica sólo para la ciudad de méxico recordemos que ya se había anunciado que el próximo 30 de abril terminaría el cambio y la entrega de nuevas tarjetas del banco del bienestar para aquellos que cobran en otros bancos en otras instituciones bancarias entonces amigos por favor mucha atención comparte este vídeo con tus amigos y conocidos regálanos un like en este momento y no olvides suscribirte ya que estamos subiendo todo lo relacionado a próximas fechas de pago a nivel nacional próximas fechas de registro próximas fechas de cambio de tarjetas en todos los estados de la república entonces suscríbete en este momento lo puedes hacer debajo del vídeo solamente presiona ese botón que dice suscribirse activas todas las notificaciones y listo de esta manera youtube te enviará un aviso cada que subamos un nuevo vídeo con las próximas fechas de pago entonces amigos por favor déjanos tus dudas y comentarios qué te parece esta noticia y no olvides compartir el link de este vídeo con tus amigos y conocidos para que todos se enteren y no se queden sin cobrar su próximo o próximos depósitos ya que recuerda todos van a cobrar ya en una tarjeta del banco del bienestar ya no van a cobrar en otros bancos y por el momento aplica para la ciudad de méxico a nivel nacional poco a poco se estarán cambiando dependiendo del banco en el que cobren pero bueno para la ciudad de méxico todas las tarjetas de todos los bancos ya se van a mudar a la de el banco del bienestar si quieren saber a dónde acudir les vamos a dejar una página aquí debajo en la descripción precisamente es esta página sólo ingresas tu curso das clic en no soy un robot y después en buscar y te van a aparecer todos los datos la dirección la ubicación la referencia los horarios y los días que puedes acudir pero recuerda tienes hasta el 30 de abril si radicas en la ciudad de méxico y aún no tienes tu nueva tarjeta del banco del bienestar esto aplica únicamente para aquellos que ya cobran la pensión en alguna otra tarjeta de algún otro banco de alguna otra institución bancaria por ahora me despido amigos regálanos un like y no olvides suscribirte a este tu canal para estar mejor informado nos vemos en la próxima adiós